Siempre fuiste para mí Así te dio un ser Lo supiste siempre Estás en mi pie En misos la luz Y ninguno eres tú No hay nada más que hacer Si es como dicen No tenemos que sufrir No tenemos que sufrir Dios sabe que es así Te pido tu amor Solo te pido tu amor Nunca tendremos que llorar Tu amor es mi verdad Es menos hablada Del calor de tu luz No hay nadie más Tan solo tu amor Tan solo tu amor Y nadie más Puede vivir en mi piel Junto a ti Y tu amor Si es como decir No hay nadie más Pero solo tu amor Tan solo tu amor Y sube el tipo de viejo Que anda solo y esperando Que la tristeza larga Que tanto venir andando Yo lo digo desde luego Pero somos tan distintos Es que creció con el ciclo Con que brilla el pido tinto Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Que el poeta nunca escribió Y en eternidad los dos Unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Y en el caos 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 de amor En el caos de amor Que el la mañana Como el día Y en el caos de amor No, 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 no No, 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 no Ni la muerte lo separó Duelte mal, querida madre Porque él es quien te amó Esta vez con toda el alma Porque yo mando a los lobos A los dos marinos No, 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 no Vuelte mal, querida madre Porque él es quien te amó Esta vez con toda el alma Porque yo mando a los dos Ni la muerte lo separó No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me visita de noche en mis sueños Venís a mí, me abrazas, me despierto Donde estás que ya no puedo verte Pero vives conmigo eternamente A veces necesito tus palabras Pero no puedo hablar con los recuerdos Se me deshace toda la esperanza Y no puedo entender tanta distancia Sabes que te extraño A veces sí me parece oír tu risa Dicen que en el cielo Uno es feliz, no existe la tristeza Y son voz sin nido de las estrellas Y son voz sin nido de las estrellas Música Déjame que me quede en este día Suspendido en el aire de tu atoma Que la vida me vuelva a hojas secas Y si más tú del invierno con tu ausencia Llevamos un instante a tu presencia Que tu ausencia me duele intensidades Sabes que no hubiera pensado que te fueras Cuando tu vida en flor era una fiesta Sabes que te extraño A veces sí me parece oír tu risa A veces sí me parece oír tu risa Tresa Música 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 Gracias por ver el video.